Comenzamos el año llenos de alegría de la selección argentina, quien levantó nuevamente la copa como campeón del mundo. Comencemos el nuevo año 2023 con Sofit Gin y actualízate con el calendario de eventos que hay para ti. Esto y mucho más en nuestro magazine del mes de enero, una ventana de oportunidades para iniciar con buen pie y energía este maravilloso 2023.